No hay sin los almohadones, sacame los almohadones, excelente, alejale el celu un poquito y con la mano izquierda como que estirate, eso, como que me quiero el movimiento ese del cuerpo, ok, agarrá el celu, ponés música, vos te ponés a Uri y después le sacás uno para ver que está escuchando, ok. Acción. Excelente, vamos una más. 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 Excelente, vamos una más.